Hola gente de la comunidad de YouTube Hoy vamos a quitar la cuenta Google o de Gmail en un teléfono marca Lanix El modelo es el X120C Repito, el modelo es el Lanix X120C Para hacerlo es muy fácil Nos vamos a conectar primeramente a una red Wi-Fi Yo ya lo estoy, ustedes lo hacen Y se van a regresar a esta ventana principal o inicial Y vamos a entrar aquí a llamada de emergencia Aquí vamos a teclear 911 y vamos a hacer una llamada No cobran Aquí en esta área se nos va a aparecer el icono de los mensajes Vamos a tocarla en cuanto aparezca Tocamos el botón del teléfono Finalizamos la llamada Y se nos va a abrir aquí Vamos a abrir ya el teclado Oprimiendo el botón rojo Y aquí vamos a escribir el siguiente código Asterisco, gato, asterisco, gato 46, 36, gato, asterisco, gato, asterisco Se nos va a abrir este menú Vamos a entrar a estadísticas de uso Nos vamos a regresar en la flecha que está aquí arriba Se nos va a abrir ajustes Vamos a entrar a apps y notificaciones Ver las 26 aplicaciones Hasta la parte de abajo gente Entramos a YouTube Go Notificaciones Bajamos Opciones de la De configuración Hasta abajo Acerca de Política de privacidad Aceptar y continuar Siguiente No gracias En la parte de arriba vamos a escribir www.borle.com.mx Seleccionamos Y tocamos aquí Se nos va a abrir el boble Aquí vamos a tocar Para buscar lo siguiente Le vamos a poner Astro File Manager Esta aplicación Vamos a bajarla de una página que se llama Utundum Normalmente está en la primera Esta aplicación nos va a permitir explorar nuestra memoria microSD Vamos a entrar aquí Y después en el botón de color verde en descargar Aquí le ponemos continuar Damos los permisos Aceptar para que comience la descarga Nos vamos a los tres puntitos Bajamos un poquito Descargas Y aquí ya se está descargando la aplicación Esta aplicación nos va a permitir A permitir explorar nuestra memoria microSD Porque en ella vamos a Instalar Almacenar dos aplicaciones Estas aplicaciones las vamos a ejecutar a instalar Y estas aplicaciones se las voy a dejar en la descripción del video Para que las descarguen Y las guarden en esta memoria microSD Y sigan los pasos del video Ahorita estamos esperando a que se descargue Una vez descargada La vamos a abrir Nos vamos a configuración Vamos a autorizar esta fuente Nos regresamos La instalamos Aquí vamos a abrir Bajamos un poquito Le ponemos no quiero esto Y aceptamos los términos de la licencia Le ponemos ahora no Aquí vamos a darle permitir Y como ven aquí está la memoria interna del teléfono Y la memoria microSD De la que les hablaba Aquí vamos a entrar En mi caso tengo Ya almacenadas estas aplicaciones En esta carpeta que se llama apps Vamos a instalar esta aplicación Programa de instalación Lo seleccionamos y le ponemos siempre Configuración Permitimos la fuente Nos vamos a regresar La instalamos Esta aplicación Se la voy a dejar En la descripción del video Para que la descarguen Aquí le ponemos finalizar Enseguida vamos a instalar Esta otra aplicación La ponemos a instalar Y esta la vamos a abrir Esta otra aplicación Se la voy a dejar también En la descripción del video Para que ambas aplicaciones Las descarguen Y las guarden En una memoria microSD Y sigan los pasos del video Aquí la vamos a La vamos a poner en Google Acone Login En la primera opción Vamos a entrar a los tres puntitos Acceso al navegador Aceptar Aquí vamos a poner una cuenta de Gmail Que esté en uso Que esté en función Que sea verdadera En mi caso yo pondré la mía La personal Una vez puesto le damos siguiente Vamos a poner ahora la contraseña Y aquí le ponemos acceder Aquí ya se agregó la cuenta de Google O de Gmail Vamos a presionar el botón de encendido Para reiniciar Nuestro teléfono Aquí tocamos en comenzar Omitir Omitir Configurar como nuevo Siguiente Bajamos Ahora no Omitir Acepto No gracias aquí ya hemos accesado y abrimos hacia arriba nos damos ajustes bajamos hacia abajo sistema y aquí está la versión de android es de 8.1 y el modelo es el x120 c con la versión de android 8.1 entonces aquí nos vamos a regresar y vamos a entrar a la opción opciones de restablecimiento borrar todos los datos bajamos y aquí nos dice que el teléfono se va a borrar toda la información así también mismo se va a borrar la cuenta de google que le hemos puesto la de gmail esta cuenta de gmail si no tienen algún momento de ponérsela pueden conseguir una o bien pueden crear una profesionalmente para poderla agregar en mi casi pues yo le puse la mía por eso es necesario aquí restablecer el teléfono o el dispositivo para que quede totalmente borrado tocamos aquí le ponemos a aceptar eliminar todo y listo gente de esta forma se quita la cuenta google en este teléfono si les fue de utilidad mi vídeo tutorial les invito a suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima